Las comunidades amazónicas buscamos producir con investigación, conocimiento y tecnología. El programa Sostenibilidad e Intervención del Instituto Xinchi nos ayuda. Organizamos la producción, aprovechamos el conocimiento y cuidamos el bioma de la región. La investigación transforma la biodiversidad en opciones productivas sostenibles. La transferencia de tecnología es un voto de confianza entre comunidades y el instituto. Algunos productos del bosque amazónico tienen propiedades benéficas para la salud del consumidor. Otros son para uso cosmético y mejoran el aspecto general de la piel o el cabello. Estos desarrollos nos brindan recursos para mejorar la calidad de vida y apoyar la conservación de la Amazonia. Nuestro consumidor sabe que el producto lo beneficia y usándolo, apoya el uso sostenible del territorio. Así ganamos todos.